Y continuamos con este Infoclaxo especial que nos lleva a lo largo y a lo ancho de diferentes países de nuestra América que tuvieron procesos seleccionarios en paralelo. Brasil, Uruguay y Chile, que el pasado fin de semana tuvo elecciones municipales y regionales 20-24, donde se eligieron alcaldes, alcaldesas, concejales, consejeros regionales, gobernadores y gobernadoras regionales. Bueno, veremos qué es lo que sucedió en esta elección porque entiendo que fue variopinto cómo se pintó ese mapa de Chile. Tenemos el placer y el lujo de recibir nuevamente a Miguel Urrutia, integrante del Comité Directivo de CLACSO, que desde Chile va a estar hablando con nosotros para comentarnos algunos de estos detalles importantes. Ahí estamos reconectando la conexión para tenerlo y poder hablar con él y que nos cuente un poco qué fue lo que sucedió en un país que entiendo que tiene voto obligatorio y la participación ciudadana llegó a casi el 85%, la más alta en la historia chilena. Más de 13 millones de votantes, que es un número decididamente enorme. Miguel, nos estás escuchando, te recibimos desde Chile. ¿Cómo estás tú? Sí, lo estoy escuchando, afortunadamente eso bien. La estabilidad de mi cámara, la estabilidad física es lo más complejo, pero todo bien. Encantado de verlo. Una alegría tenerte por aquí y un poco la primera pregunta tiene que ver con qué es lo que estaba en juego el fin de semana pasado en estas elecciones municipales y regionales en Chile. Mira, hay dos respuestas. Tradicionalmente lo que está en juego en estas elecciones municipales es la proyección hacia las elecciones presidenciales y parlamentarias, que normalmente son un año anterior, lo cual dificulta bastante todo tipo de análisis, puesto que incluso los medios están muy al servicio de realizar interpretaciones de estas elecciones que tengan efectos, efectos sobre las siguientes elecciones que son políticamente más trascendentales en el sentido institucional, porque son de parlamentarios y de presidenta a presidente de la República. Entonces, lo clásico de esto es que las lecturas son todas optimistas porque todos se tienen que instalar para los procesos de negociación que vienen a continuación. Eso, por un lado, lo hace complejo, y por otro lado, el que quisiera tener un pequeño tiempo para poder explorar, cabe mencionar que las anteriores elecciones que se dieron en estas mismas circunstancias incluyeron también, fueron más complejas que estas. Las anteriores elecciones me refiero a municipales, como se las conoce en general, a estas que tuvimos recién y que, como tú acabas de decir, se eligen los alcaldes, que son los que dirigen los municipios, se eligen los concejales, que son los que, de alguna manera, acompañan a las y los alcaldes, los fiscalizan y complementan su labor, se elige a los consejeros regionales, que tienen otra función, no nos vamos a detener en eso ahora, y por primera vez en la elección pasada se eligió a los gobernadores. Esta figura intermedia y que en Chile es muy extraña porque venían a reemplazar a los intendentes que no desaparecieron por completo. Son cuatro. No obstante, en la anterior elección de este mismo tipo se agregaron las elecciones de los convencionales constituyentes para el primer intento de elaboración de una nueva constitución que, como ustedes saben, es lo que ha caracterizado todo este proceso político chileno del intermedio. Desde el levantamiento de octubre del año 2019 hasta nuestros días es, aparentemente, aquello de la nueva constitución lo que ha estado en juego. Por lo tanto, estas elecciones de hoy también nos dan una oportunidad de evaluar ese largo proceso que ha tenido, largo, de alcance medio, la verdad, porque son solo tres años y medio. Nos dan la oportunidad de evaluar también qué ha pasado en ese intento de reconectar la política institucional con los movimientos social populares que estallaron en octubre del 2019. Claro. Miguel, en ese sentido, a ver, ¿cuáles fueron como los hitos de los resultados eleccionarios del día domingo? Tratando de despejar, es muy interesante esto que tú dices, mediáticamente todos intentan instalarse pensando en las próximas elecciones, pero según tu análisis, corrido de esa lógica de instalación mediática, ¿cuáles son los hitos o los momentos claves de lo que sucedió? ¿Cómo quedó posicionado el gobierno nacional? ¿Cuáles fueron los gobernadores o alcaldes o alcaldesas que vale la pena referenciar en el triunfo? ¿Y qué pasa con los sectores del progresismo en Chile? Claro. Justamente esas categorías son las importantes. Mira, se ha machacado bastante un dato que nos habla de un descenso en el número de alcaldes adscritos a las políticas oficialistas del gobierno encabezado por Gabriel Boric. Un descenso que se maneja de 150 alcaldes a 110 alcaldes. De inmediato quiero corregir esa cifra, porque esa cifra excluye un fenómeno que proviene precisamente del levantamiento social de octubre de 2019, y que es el hecho de que hay una cantidad importante de candidatos independientes que no se reconocen en el gobierno, pero que tampoco tienen nada que ver con las fuerzas que se definen como oposición al gobierno. No tienen nada que ver. Y de hecho son candidatos que en un amplio espectro yo diría le suman a este campo progresista otras 30 alcaldías. Estoy barejando datos todavía preliminares, pero cubriendo un amplio espectro, porque hay algunos que no se reconocen en el gobierno porque se sienten más de centro, más moderados, y otros que no se reconocen en el gobierno, no solo por una cuestión de izquierda y derecha, sino que no se reconocen en el gobierno por el tipo de apuesta institucional. Son, digámoslo derechamente, sectores de izquierda social que han hecho una apuesta muy fuerte por iniciar su camino de entrada en la institucionalidad política chilena en el nivel territorial, es decir, en este nivel de las municipalidades. Eso fue una gran novedad de las elecciones anteriores, una gran novedad que era también el resultado de estar enlazadas esas elecciones con el alzamiento social del 2019, y por lo tanto, considerando esos sectores, diríamos que el resultado es bastante más ajustado, puesto en los términos convencionales de oficialismo de izquierda y centroizquierda, versus la derecha y la ultraderecha que están representadas en el otro sector, haciendo desaparecer en el intertanto una serie de intentos de justos medios, o sea, surgieron una serie de partidos que quisieron ponerse en el justo medio de esto, y que la verdad es que a esos pequeños partidos que quisieron jugar a la idea del justo medio les fue bastante mal. A ellos como partidos, quizás no a la idea tradicional del justo medio, porque tanto las fuerzas de derecha como las de izquierda, en términos netos de elección de alcaldes, se concentraron en los partidos tradicionalmente, que por la izquierda juegan ese papel mediador, el Partido Socialista Chileno, y el Partido Renovación Nacional de la Derecha, que no me atrevería a decir quién es de centro izquierda, el centro derecha, perdón, es bastante pinochetista también, pero comparado con el resto del espectro de derecha, efectivamente intenta siempre jugar ese papel de centro. Esos dos partidos salieron bastante fortalecidos, no obstante, pasaron por encima de esa pretensión que tuvieron estas nuevas fuerzas, de ser ellas el medio, el medio preciso de la política. Miguel, en este camino, ahora más en términos de tu análisis, no de la especulación política, ¿qué impacto tienen estas elecciones de medio término en las próximas elecciones, en línea más histórica, no de especulación, sino más histórica? ¿Suelen tener impacto? ¿Suelen generar ese paso previo a las lógicas de cómo se reagrupan, se agrupan los movimientos políticos? ¿Cuál es tu entendimiento si realmente piensas que puede llegar a haber un impacto hacia lo que viene? Desde hace tres quinquenios, desde el 2010 hasta acá, han sido, lo tomamos en datos gruesos, absolutamente predictivas. Quienes han ganado las elecciones municipales, más allá de todas estas interpretaciones, quienes lo han ganado en lo grueso, sobre todo esto se miden en datos de concejales, que quizás son los personajes más básicos de la política institucional chilena, pero cuyo sistema de elección permite reflejar bastante bien las fuerzas. Por lo tanto, te diría que en los últimos 15 años han sido muy predictivas estas elecciones, sobre todo mirando ese dato de concejales. Ahora, predictivas también dentro de un esquema que es bastante fácil de prever, que ha sido el del recambio constante, el de la falta de continuidad de las fuerzas políticas que se asientan en el gobierno. En el 2010 fue la entrada por primera vez de la derecha con el primer gobierno de Sebastián Piñera, eso se había anticipado en las elecciones municipales, luego llegó el gobierno de Bachelet, el gobierno de Bachelet 2, que también quedó anticipado en las municipales correspondientes, luego volvió Piñera, que también había quedado más o menos anticipado en las correspondientes municipales, y luego tuvimos ya este fenómeno anómalo que no se puede describir de la misma manera, porque tuvimos municipales el año 2021, ni siquiera el 2020 como correspondía, y eso por efecto de dos cuestiones, la pandemia obviamente hizo retrasar las elecciones, pero también el levantamiento social de octubre de 2019. Podríamos decir que esas elecciones anticiparon no solo que el gobierno de derecha de Sebastián Piñera no iba a poder continuar, sino que lo que anticipaban esas elecciones era que había un arrasamiento de nuevas fuerzas políticas, no solo progresistas, sino de un nuevo tipo de izquierda social, arraigada en los territorios, con vocación incluso de una antigua consigna utilizada en la política chilena, que es la del poder popular, con construcción desde las bases, con ideas de proyectar la más amplia participación política. Eso fue lo que se vio en las elecciones municipales, municipales, entre comillas, del año 2021, porque les recuerdo que, además de estos cuatro cargos que se eligieron hoy día, en esa ocasión se eligieron los convencionales constituyentes, en los cuales arrasaron los movimientos sociales, de la primera convención constitucional. Miguel, en este camino, bueno, uno interpreta, es interesante esto que tú planteabas, ¿no? Cómo más allá que las ideas que surgieron, que se planteaban en lógica de centro, no tuvieron tanta efectividad en las elecciones, pero que ambos sectores, tanto la izquierda o la derecha, jugaron a lógicas centristas. ¿Cómo impacta esto específicamente en los sectores del progresismo, entendiendo que a veces estas lógicas centristas invalidan medidas políticas realmente transformadoras y quedan como, por decirlo de alguna manera, aguadas en el camino de la transformación? Entendiendo que lo que pasó en octubre de 2019 fue muy contundente por parte de la sociedad chilena, como para que las medidas queden a mitad de camino, ¿no? Claro, es ahí donde yo quisiera establecer un matiz nada de antojadizo. Bueno, está mal que yo lo diga, se podrá evaluar, pero es el hecho de que estas dos fuerzas que inclusive yo te mencioné, por la derecha, el Partido de Renovación Nacional, por la izquierda, el Partido Socialista, no es que hayan promovido discursos especialmente centristas, más bien se reconocen históricamente como fuerzas que intentan constituirse hacia el centro, dentro de sus respectivos sectores, ¿no? Por lo tanto, el discurso que hay de fondo aquí, el discurso que es transversal, es que todo este escenario lo que hace es caducar las posibilidades que se abrieron, las demandas que se abrieron, todo lo que implicó en octubre de 2019. Eso que se ha dado en llamar peyorativamente por las fuerzas chilenas octubrismo. Y desde ese punto de vista, desde el punto de vista de si estas elecciones son la confirmación, son la lápida para ese movimiento octubrista, te puedo decir rotundamente que no. Rotundamente que no. De hecho, quizás me voy a centrar en un caso muy específico, pero bueno, nuestro formato no lo demanda. La comuna más populosa del país, la que tiene más población, que estuvo por alrededor de 25 años en poder de la derecha chilena, con un esfuerzo muy especial, un esfuerzo populista, muy bien planificado, muy bien ejecutado por los demás, acaba de pasar a manos de una figura de izquierda popular, llamémosla de esa manera, una figura completamente identificada, la de Matías Toledo, completamente identificada con las demandas y en los movimientos de octubre de 2019. Por otro lado, y es aquí donde quería llegar con la pregunta que tú me hiciste en antes, en que no quise agotarme de inmediato, cuando decía el análisis más histórico. Por otro lado, muchos municipios que se ganaron más o menos en la misma forma que hoy día Matías Toledo ha ganado este municipio, el más populoso del país, otras comunas que se habían ganado en esos mismos términos se han mantenido. Algunos podrán decir esas comunas ahora fueron con los mismos alcaldes, son los mismos alcaldes que han sido reelectos, pero fueron en un pacto más cercano al gobierno. Y eso efectivamente es así. Pero eso tampoco implica una ruptura con respecto a lo que fueron los grandes movimientos de octubre, porque lo que yo quiero señalar es que si algo novedoso tuvo el octubre del 2019 es que tuvo una extensión institucional que no se agotó únicamente en la demanda de nueva constitución, sino en este ejercicio de poder territorial. Teníamos una izquierda muy clásica, marginal, por decirlo de algún modo, con muchos éxitos en la organización del mundo popular, con mucho éxito de presencia, con largo trabajo, con largo reconocimiento, pero que desconfiaba profundamente en las instituciones. El levantamiento social del año 2019 hizo que esa izquierda realizar una primera apuesta institucional muy precisa, muy precisa. no nos podemos inmediatamente comprometer con las grandes estructuras de la política nacional, tampoco nos vamos a comprometer completamente con el proceso constituyente, pero sí vamos a intentar tomar por la base del sistema político un espacio. Y si fuera cierto aquello que hoy día algunos tratan de tomar como el gran consenso de época, de que toda esa apuesta de los sectores que se levantaron socialmente en octubre del 2019 ya ha sido desplazada y desacreditada, que ha sido procesada por la sociedad chilena como pura violencia anómica, que ha sido procesada como algo indeseable, si tenemos que situarnos frente a esa hipótesis y diríamos que esa hipótesis está absolutamente negada por los resultados de hoy día, siendo que los sectores de izquierda pusieron, los sectores de izquierda popular, pusieron un primer pie en este espacio institucional territorial, pues bien han conservado ese día hoy día. Eso es indesmentible. Vamos a mejorar seguramente los análisis estadísticos para poder afirmar eso, vamos a mejorar algunos indicadores, pero no quepa duda, y esto lo comprometo digamos como intelectual miembro de CLACSO, como profesional del análisis también de datos, no quepa duda que quedará demostrado en términos mucho más fehacientes incluso, con un análisis de datos más preciso, que este supuesto borramiento que iba a ocurrir de ese aspecto del llamado octubrismo, insisto, ese aspecto, el aspecto de una apuesta por las instituciones más cercanas a los territorios, por la mínima escala de la política chilena, se sostiene, se sostiene, y el ícono de esto, perdón que insista en el punto, es en que se le ha arrebatado por mano de estos movimientos social populares a la derecha lo que era su gran bastión populista, que era la Comunicuintal, insisto, la de mayor población de Chile. Miguel, entendiendo que hay muchas temáticas que son centrales para pensar dentro de Chile y comprendiendo que la lógica de las desigualdades a veces se ve, tiene la cara más brutal en algunos lugares de Chile, ¿cuáles son esos ejes que tú consideras centrales que deberían estar puestos en el debate constante para entender que sin esos cambios el continuismo sigue la lógica de continuidad de las desigualdades? Mira, antes de referirme a lo que yo creo discrepa de alguna manera con lo que está en el ímpetu, en la fuerza de estos movimientos que yo he señalado recién. Estos movimientos tienen una vocación de luchar básicamente contra la corrupción, contra el deterioro de las instituciones a partir de un control social popular mucho más directo de las autoridades. Te diría que eso es lo que ellos proponen, yo también estoy de acuerdo con ello, me parece que es un nivel insoslayable para recuperar la democracia chilena, para sacarla de su carácter de falsa democracia en realidad, porque eso es lo que deberíamos decir. No es dictadura como algunas algunos compañeros pueden señalar, o sea, vivimos aún en la dictadura, eso siempre va a ser un error señalar ese tipo de cuestiones, pero no es un error decir que está una falsa democracia y para poder sacarla de esa condición, ese nivel que acabo de mencionar, que es el que impulsa estas fuerzas progresistas de izquierda popular, es fundamental. Ahora bien, creo que estas fuerzas de izquierda iniciaron un camino hacia la institucionalidad, pero les falta un nivel, un nivel que es el de poder converger en un proyecto de desarrollo para el país, lo cual implica entrar en un conjunto de dimensiones que son precisamente las que de manera explícita estos sectores han postregado, por decirte algo bien claro, o sea, las cuestiones geopolíticas hoy día, las cuestiones geopolíticas hoy día definen cuáles son tus posibilidades de poner uno u otro o apostar por una u otra fórmula de desarrollo. Entonces, yo diría que ese es el nivel más alto en el cual encuentran un desafío estas fuerzas que vienen proyectándose desde octubre del 2019. Vamos a ver si así como dieron un paso gigante al unir la movilización social radical con procesos participativos, con una apuesta institucional, van a poder desarrollar ahora, ahora que se las daba por muertas y que no están muertas, ahora van a poder desarrollar un paso más allá que las conecte, quizás no por esta vía tan genérica de lo que son las grandes coaliciones geopolíticas, si se van a integrar o no a los BRICS, no creo que sea ese tipo de definiciones, pero sí se van a encarar el problema del desarrollo nacional, porque en este momento tienen bastante bien controlado lo que es el manejo de los recursos locales, municipales, que es el ámbito que por lo demás que les corresponde, y en ese sentido han hecho buenos ejercicios, por algo se prolongaron, por algo están allí los alcaldes de izquierda social popular que fueron elegidos en el 2021 y que hoy día son reelegidos, hay unos cuantos que no, pero son una, son casos que además merecen la pena ser analizados en términos especiales, porque como figuras políticas igual se proyectan hacia el parlamento, por ejemplo, una alcaldesa rural muy reputada en Chile, que acaba de perder frente a un gran caudillo histórico en su región, ella era un caso totalmente anómalo porque era una anarco comunista feminista triunfando en una comuna rural absolutamente conservadora, era bastante previsible que ahora no ocurriera, no obstante, es una manera de perder que la proyecta muy bien hacia el parlamento de esa región, donde no solo van a votar los sectores rurales sino que también sectores urbanos que probablemente entonces van a hacer una diferencia. Todas esas situaciones nos dejan esta pregunta que yo estaba tratando de poner ahora, estos sectores no han sido liquidados desde el punto de vista del orden neoliberal, estas elecciones no rindieron lo que se esperaba, se esperaba que fueran el golpe de vuelta a lo que había ocurrido en el año 2021 que fue un golpe feroz para los sectores neoliberales, feroz, y se esperaba que este fuese un golpe equivalente a ese, no lo es desde ningún punto de vista y lo que queda en reserva entonces es saber de qué manera van a encarar los procesos más globales de desarrollo nacional, con qué fuerza, con qué perspectiva, con qué diseños económicos, con qué alianzas estratégicas, regionales, interregionales se va a poder afrontar aquello. Lo interesante es que la pregunta tiene sentido, no es una pregunta que se hace un analista lejano nada más, es una pregunta que queda allí pendiente del siguiente paso en esta evolución de estos sectores que no tienen por otro lado puentes rotos con las izquierdas tradicionales, más bien en este periodo se han afirmado algunos puentes interesantes que tampoco los podemos analizar solo al calor de los resultados de estas elecciones, ahí hay otro tipo de etnografía política que puede hacer aportes más sustantivos. Miguel, la verdad que un placer como siempre y súper claro en entender muchas de las cosas que suceden y sobre todo estas lógicas de pensar en cuestiones de profundidad, digo, no dejarse solo llevar por esto que tú decías, digo, corrido de estas lógicas mediáticas que tienen mucho de especulativo a la hora de analizar los resultados del fin de semana. Te volveremos a molestar seguramente dentro de no mucho tiempo como para poder seguir analizando qué es lo que sucede en Chile. Así que muchísimas gracias, Miguel, un placer como siempre. Un placer para mí. Miguel Urrutia, integrante del comité directivo de Claxo que estuvo aquí en el Info Claxo y realmente qué importante dar una vuelta de tuerca a cuestiones que en esos análisis mediáticos no solo quedan a mitad de camino sino que muchas veces intentan jugar otras cartas que no están puestas sobre la mesa pero que son especulativas de algunas cuestiones políticas internas. Continuamos y seguimos analizando, seguimos dando vuelta por nuestra América para analizar algunos de los procesos electorales este último fin de semana.